Un poco, un recuento de lo que hemos hecho ya como Seminario Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinado por la doctora Ana María Martínez de la Escalera, en este espacio del Museo de la Mujer, desde hace casi cuatro años, desde el 2016, propusimos un taller, un taller para hacer una lectura crítica de, pues, de lo que se estaba negociando, discutiendo públicamente, que tenía que ver con las agendas nuevas, con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, pero empezando desde la categoría analítica género, la metodología de la perspectiva de género, que entendíamos por ciudadanía, una lectura crítica, pues, de esa categoría de ciudadanía plena, principalmente con la interdependencia y la indivisibilidad de derechos, y en específico de derechos de mujeres, de niñas, de adolescentes, de mujeres mayores. Otra lectura crítica que propusimos hacer fue sobre, pues, qué entendemos por el discurso de los derechos humanos, todos los problemas que tiene ese discurso, y hace seis meses, para ser exactas, desde agosto del año pasado del 2019, nuestro seminario Alteridad y Exclusiones propuso un curso-taller, más un taller que curso, para poder pensar los feminismos contemporáneos, pero pensarlos como armas o como herramientas para la lectura crítica y para la acción, sobre todo para la acción política, y la doctora Ana María Martínez de la Escalera y la doctora Erika Limbic proponían que por qué no hacíamos una lectura crítica de textos, que esa fuera como la línea que nos orientara para poder pensar algunos, o para poder analizar algunos pensamientos de feministas contemporáneas, y esto es lo que hicimos relacionar ahora, pues, para analizar el antes, el durante, y el después de la pandemia. Es decir, pensamos que las cuatro sesiones que ya tuvimos, que ahorita las voy a enumerar para hacer un recuento, puede quedar muy bien ahora para tomar distancia y pensar y hacer una lectura crítica sobre lo que estamos viviendo, sobre este, pues, sobre, podríamos decir, este estado de excepcionalidad, esta contingencia sanitaria, que nos lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Enfermedad, confinamiento, vulnerabilidad de los cuerpos, interdependencia, etcétera. Entonces, queremos conjuntar todo ello en un diálogo, en una charla, en un diálogo colectivo, en una conversación, podemos decir, y, bueno, para eso, creo que es importante que sepan de qué se trataron las cuatro sesiones anteriores, porque esta sería la quinta sesión mensual de este curso que estuvimos compartiendo en el Museo de la Mujer presencial, ahora va a ser en esta vida virtual. La primera lectura crítica fue interrogar la teoría política de Judith Butler, ¿sí? Y propusimos para su lectura el texto de cuerpos aliados y lucha política hacia una teoría performativa de la asamblea. Y, pues, estuvimos reflexionando sobre la invención de lo colectivo, los cuerpos en alianza para... y la política de la calle. Y, sobre todo, lo que creímos fue que esto podía ayudar para la acción política, para el activismo, para las estrategias de resistencia del activismo. Por eso nos pareció interesante este texto de Judith Butler, al que le hicimos varias preguntas, desde las nociones de precariedad, vulnerabilidad, resistencia, asamblea como modo de existencia, que sería una propuesta que hizo nuestro seminario de alteridad y exclusiones, agencia de cuerpos sin sujeto. Entonces, bueno, la primera de las sesiones fue el pensamiento de Judith Butler con este texto, cuerpos aliados y lucha política hacia una teoría performativa de la asamblea. La segunda de las sesiones, la primera estuvo a cargo de la doctora Ana María Martínez de la Escalera y del maestro Francisco Salinas, compañero también del seminario de alteridad y exclusiones, que es un seminario interdisciplinario. A ellos dos les voy a dar ahorita primero la palabra. Y la segunda de las sesiones, volvimos a estudiar el pensamiento de Judith Butler, pero sobre todo su concepto de performatividad. Esta segunda sesión estuvo a cargo de la doctora Erika Lindig y del maestro Francisco Barrón. Y sobre todo lo que se leyó, lo que se estudió o la lectura crítica que se hizo fue el pensamiento de Butler de lo performativo en lo político, cómo se rompe el antagonismo entre el decir y el hacer, analizando el concepto de performatividad en Judith Butler. La tercera de las sesiones, que fue ya en octubre, ahí propusimos estudiar, hacer una lectura crítica de otra pensadora contemporánea, otra filósofa, igual que Judith Butler, pero esta una filósofa europea, marxista, feminista, que es Silvia Federici, esta filósofa italiana. Y la lectura que propusimos para quienes nos siguieron en esa sesión fue Mujeres, cuerpo y acumulación originaria en este texto muy famoso de Federici que se llama Caliban y la bruja. Esta tercera sesión estuvo a cargo de la doctora Ana María Martínez de la Escalera y también yo estuve participando, porque bueno, la idea era poder pensar en trabajo doméstico, trabajo no remunerado, salario precario, poder llegar a algunos esbozos, de que entendemos por justicia de género, hablamos de precarización y subalternidad de las mujeres. Y bueno, esto viene muy a cuento con lo que se está viviendo ahorita en la división sexual del trabajo, en el ámbito de lo cotidiano, el trabajo de cuidados, estas otras formas solidarias de las que queremos hablar. Entonces, bueno, esta fue la tercera de las sesiones que tuvimos y en la cuarta de las sesiones, que fue ya en noviembre, lo que propusimos como Seminario de Alteridad y Exclusiones fue pensar a los feminismos descoloniales y comunitarios, ese pensamiento o esas epistemologías desde el sur. Y para poder pensar, y también muy actual, pues en solidaridades, en formas de asociación comunitaria, en lo colectivo, lo comunitario, en la invención colectiva para otras experiencias de lo humano, que es en lo que proponemos pensar también el día de hoy, esta cuarta sesión estuvo a cargo de otra de nuestras compañeras, de la doctora Circe Rodríguez. Ella propuso analizar el pensamiento de Márgara Millán y propusimos dos textos que son amplios, pero que creemos que pueden ser importantes para quienes les interese los feminismos decoloniales y comunitarios, que son el texto Género y Descolonialidad. Y hay otro texto que propusimos que se llama Feminismos a la Contra, Entrevistas al Sur Global, donde escribe Márgara Millán, donde también hay pensamiento de Rita Laura Segato, donde está también Francesca Gargalo, Aida Hernández, Karina Ochoa, Sayac Valencia, en fin, creemos que todo el pensamiento de ellas, desde esta forma de colonial, de mirar la situación de las mujeres, puede servirnos ahorita también para pensar formas colectivas de resistencia para la transformación de un mundo a otro, podríamos decir. Y bueno, creemos que estas cuatro propuestas que hicimos durante el segundo semestre del año pasado, pueden ayudar a que analicemos el antes, el durante y el después de la pandemia. Y bueno, pues ya sin más explicaciones, voy a dar inicio a nuestra quinta sesión, ahora de manera virtual, agradeciendo de nuevo que nos estén acompañando. Vamos a participar la doctora Ana María Martínez de la Escalera, coordinadora del Seminario de Alteridad y Exclusiones, la doctora Erika Lindy, también integrante del seminario, y coordinadora de un vocabulario para el debate social y político, que es un libro con textos colectivos, que publicó nuestro seminario, que está en la página, ahorita les damos también la referencia de cómo pueden descargar ese vocabulario para el debate social y político. Va a participar también con nosotros el maestro Francisco Salinas, también con formación en filosofía, compañero del seminario. Va a participar Circe Rodríguez, también doctora en filosofía. Y probablemente se incorpora también el maestro Francisco Barrón y yo. Entonces, bueno, pues esperamos que esta conversación sea útil para los momentos que estamos viviendo y para la reflexión que estamos proponiendo. Y pues te agradezco, Ana María, que estés de nuevo acá en el Museo de la Mujer con todo este grupo que nos sigue hoy. Y pues te paso la palabra. Gracias, Lourdes. Lo primero sería agradecer al Museo de la Mujer, que nos ha brindado alojamiento en otras ocasiones. Y en esta, de esta manera digital o en línea, para que podamos dar fin a este curso que, como bien decías, se vio cortado por la pandemia, pero que nos ha parecido importante justamente por la pandemia, poderlo terminar abriéndonos un poco más a la actualidad, es decir, al presente. Es decir, preguntarnos el pensamiento de estas mujeres que hemos estado leyendo a lo largo del curso pueden contribuir a aclarar la reflexión para intentar de manera colectiva entre todas pensar qué hacemos desde esta perspectiva de las mujeres, que ofrecen las mujeres, no solo en el pensamiento, sino de manera práctica para la situación que estamos viviendo actualmente, de confinamiento, pero también para después, para pensar un porvenir. Entonces, en ese sentido, voy a hacer una muy breve, una especie de resumen, digamos. Están avisando aquí que se corte el audio. Espero que no tener ese problema más. Pero, repito, voy a, de manera muy rápida, plantear unos puntos extraídos del texto de Judith Butler, Cuerpos Aliados y Lucha Política. Sí, parece que están diciendo que se corta. Pero, solo yo, supongo entonces, supongo que seré yo nada más. Si quieren que alguien hable y yo me salgo y vuelvo a entrar, es lo único que se me ocurre para poder evitar el problema. ¿Sí, Lourdes? Ok, entonces. Francisco, empiece, yo me salgo y vuelvo a entrar. ¿Qué te parece, Francisco, entonces, si tú vas empezando? Sí, yo empiezo, porque también llevé esa sesión con Ana María. Espera nada más. Bueno, ok. El primer texto que revisamos fue Asamblea de Judith Butler. En este texto lo utilizamos para tratar de entender cuál era la posibilidad de estructurar los colectivos, construir asambleas. Sobre todo porque anteriormente en el seminario nos habíamos acercado a un grupo de personas de Coyoacán, de un colectivo que llaman El Manantial, y ahí ellos habían estado organizando una lucha por la defensa del agua. Entonces fue por eso que decidimos recurrir a textos teóricos para tratar de entender qué será la peculiaridad de este movimiento. Entonces lo primero que hicimos fue, como ya bien dijo Lourdes y Ana María, recurrir a teóricas como Judith Butler, y después tratamos de ir acercando cada vez más estas teorías hacia América, hacia México, hacia lo latinoamericano. Y en principio fue recurrir justamente a Judith Butler. Ella lo que hace es tratar de situar el lugar de la asamblea teóricamente. Y lo primero que hace es preguntarse cómo funciona la democracia, cómo funciona la democracia en el mundo actual. Y en general se da cuenta que es muy difícil situar luchas colectivas dentro de la democracia, porque la mayoría de esos conceptos son dispersos, son polisémicos, no acotan claramente justamente cómo se da esta construcción de la democracia. Ella pone el ejemplo, por ejemplo, del término pueblo, que depende mucho de quién lo enuncia. Y cuando aparece este concepto puede hacer referencia a múltiples sujetos. Puede ser a la gente que quieres convencer, puede ser a la gente que te está apoyando, a la gente que estás excluyendo. Entonces no es muy claro en qué sentido se utilizan estos conceptos, porque parece que tiene que ver más con una forma de utilizar el discurso. Entonces en ese sentido es como complicado entender cuál es el lugar del cuerpo dentro de este discurso colectivo. Y justamente porque la asamblea lo que busca en teoría, en principio, es generar una colectividad a través de la situación del discurso. En ese sentido, lo que sugiere cada vez que aparece el término pueblo es que se va redefiniendo y se va acotando. Y en ese sentido también va interpelando a las personas que en conjunto van construyendo ese discurso en donde se enuncia el pueblo. En ese sentido, Judith Butler lo que propone como tesis del texto es ver si la acción conjunta puede poner en cuestión a la política desde la manera en que se construye. Entonces lo que tenemos que entender es cómo se dan las coyunturas, cómo se van uniendo las luchas. Y en ese sentido, qué emerge y qué se oculta en cuanto a las personas que deciden sumarse para hacer acciones conjuntas. La cuestión es ver cómo se logran estas asociaciones. Y un poco lo que nota Judith Butler es que hay como un conflicto entre la individualidad del cuerpo, es decir, cada cuerpo tiene ciertas interpelaciones y vive ciertas exclusiones y también vive ciertas formas de aparecer. Y en ese sentido, si uno nada más se fija en las situaciones del sujeto individual, difícilmente va a poder construir un colectivo. Para construir un colectivo, tiene que acercarse a otros cuerpos y dejar que estos cuerpos lo interpelen y en ese sentido empezar a construir la colectividad. Entonces ahí creo que Judith Butler cuestiona un poco sus trabajos anteriores, en el sentido de que en algún momento ella estaba defendiendo solamente esta bandera de lo queer y creía que la lucha era esa. Pero conforme vamos viendo lo que presenta en este texto, nos vamos dando cuenta que ella intenta solidarizarse con otras luchas. Se da cuenta que a lo mejor también tendría que preocuparse por otras exclusiones. En ese sentido, formar coyunturas estratégicas para que su discurso vaya ganando un peso cada vez más fuerte a nivel político. Justamente lo que tiene que ver es, o más bien lo que se da cuenta, es que para lograr una demanda a nivel político necesita alianzas. Mientras más grandes sean estas alianzas, más presencia política tengan, más fácil va a ser que se pueda luchar por lo que el cuerpo necesita para lograr... Ella habla de orden social. Que si un cuerpo está luchando, que si personas están asociándose en una colectividad, es porque lo que están buscando es salir de la precariedad. Y la precariedad, lo contrario a la precariedad, no sería el estado de bienestar, sino el orden social como tal. Entonces, en ese sentido, es que se buscan esas colectividades colectividades y que se busca como tratar de entender en qué sentido se deben unir los cuerpos, se deben sumar. Ella, básicamente, en estas coyunturas estratégicas, nos hace preguntarnos sobre justamente el lugar en que aparecen estas coyunturas que muchas veces nada más son de carácter temporal. Ella, hacia el segundo capítulo, va a pensar en la situación de Katrina, del huracán Katrina en Nuevo Orleans, donde aparecieron muchas personas con un estado de precariedad, usando un poco sus términos, y ahí se da cuenta que hay muchas personas que quedan fuera del apoyo que el estado puede darles. Porque son personas que, dentro de los conceptos, dentro de los términos en que el gobierno entiende a la ciudadanía, excluye, o más que excluir, como que no existe esa posibilidad de aparecer de ciertos individuos. Y es ahí donde esos individuos tienen esa necesidad de formar colectivos, juntarse y pedir por sus derechos. Y ahí es donde surge esta reflexión sobre qué es como los elementos que constituyen la asamblea. Y en ese sentido, en primer lugar, vamos a pensar en el cuerpo. Si el cuerpo debe pensar en esta lucha por asegurar su individualidad o si debe sumarse a las colectividades. Y parece ser que Judith Butler nos propone que cada suma de colectividades no solamente asegura la existencia del cuerpo, sino que lo redefine. Hace que asimile las demás luchas. Y en ese sentido, también es muy importante entender lo físico del cuerpo en cuanto a los lugares en los que estas manifestaciones tienen su espacio de performatividad, de aparecer, si es una marcha, si es una petición ante el gobierno. O sea, tenemos que tomar en cuenta los lugares físicos donde aparecen. Y justamente ahí lo que nos surge mucho es como ciertas cuestiones. Por aquí la tengo muy anotada, nada más que quiero encontrar entre mis múltiples notas. Sí, justamente lo que nos lleva a todo esto es a preguntarnos por el lugar de lo político. Sí, justamente, cómo se entiende en ese sentido lo político. Si lo que los gobiernos hacen es generar como estos derechos para todos los ciudadanos, ellos están institucionalizando como una especie de normalidad, pero entonces al mismo tiempo siguen emergiendo estas luchas que tratan de dar una visibilidad a las personas que no aparecen. Entonces parece que por una parte está lo institucional de lo político y por otra parte tiene que existir este movimiento de la gente exigiendo, organizándose y haciendo ver que están fuera de lo político y que existe como una necesidad de sumar a lo político todas estas causas. Y en ese sentido la marca de lo que podría tener Butler y que es algo que se puede discutir y creo que es algo que nos dimos cuenta en estas sesiones es que ella está basando toda su esperanza en la interacción con el Estado. En cómo ciertos grupos se pueden organizar y demandar, justamente demandar al Estado. Y si quieren, como hasta ahí quisiera dejar esta primera parte, no sé quién quiera continuar. gracias Francisco Salinas, si serían otras formas de asociación contra la precariedad, Ana María, te paso la palabra. No te escuchamos, Ana María, abre tu micrófono. Perdón, mis disculpas. Si no se me escucha, cierro el video para que se me escuche. Siguiendo un poco lo que decía Francisco, quizá lo central en el texto de Butler, entre unas cuantas ideas ya expuestas, es que los cuerpos juntos ya muestran o ponen en evidencia el ejercicio en acto del derecho de aparición. Entonces, el primer punto de estos cuerpos juntos que juntos demandan al Estado y demandan ser visibles tendría que ver con la puesta en marcha, la puesta en acto de ciertos ejercicios que lo que hacen en primera instancia es sostener la demanda del derecho de aparición. Creo que esta noción de derecho de aparición le importa mucho. El derecho de aparición en espacios públicos, ya sea en la calle o en plazas públicas. De hecho, en ese texto ella propone algunos ejemplos como la primavera árabe, ejemplos de hace unos cuantos años, donde la gente toma conjuntamente la calle no solo para hacerse visibles ellos como alguien que tiene medidas precarias, sino para hacer visibles sus propias demandas. Por lo tanto, lo que estaría planteando Judith Butler de manera interesante es como al tomar la calle, porque se toma la calle, se vuelve visible el grupo que toma la calle, pero al mismo tiempo se vuelve visible la demanda. No es una demanda que tenga por qué hacerse de una manera oral, basta, dice ella, de una manera performativa, esto se ponga en marcha en el espacio público y de esa manera se participe en un espacio público donde, dada la circunstancia, muy poca gente tenemos el derecho de toma de ese espacio público para hacernos presentes y además para unirnos a las demás y a los demás en el ejercicio de exigir y demandarle al Estado o al gobierno. Por lo tanto, la vida vivible, va a decir Judith Butler, esto es interesante, estos cuerpos, estas mujeres y hombres que se unen en la calle, estas vidas reclaman ser vivibles, lo reclaman prácticamente, lo reclaman en acto, no necesariamente de manera verbal, muestran que la acción también tiene fuerza o potencia de decir, es decir, las acciones son también maneras de decir, sobre todo en el espacio público, ya sea en las calles como en las casas públicas. Pero además agrega un tercer punto que está poner en acto a través de los cuerpos que toman la calle o la plaza pública implica además no solo el derecho de de la acción sino la petición de justicia. Esto tendríamos que relacionarlo también con la posibilidad de que en el momento que los cuerpos en la calle demandan por una justicia determinada, por formas de justicia específica en el caso de las mujeres las marchas el 8 de marzo por ejemplo las mujeres podrían entrar en esta planteada por Judith son cuerpos que piden cierto tipo de justicia pero el solo hecho de estar en la calle el solo hecho de generar esta esta compartición de un espacio público en la calle o en la plaza vuelve pensable también y esto es bastante interesante la misma justicia de pensable discutible y sobre todo es y sobre todo discutible o pensable o reflexionable también para la academia lo cual para nosotros fue un momento importante encontrar este texto porque se acerca a un pensamiento que venimos elaborando desde hace un tiempo y que tiene que ver con el hecho de que no es la academia el pensamiento en humanidades el pensamiento en ciencias sociales sea feminista o no el que pone de manifiesto una serie de una serie de reflexiones pero sobre todo un vocabulario a partir del cual reflexionar sino que es la misma gente junta en la calle cuando demanda visibilidad y participación ejercicio de la justicia lanza al espacio público y por lo tanto a todos la posibilidad del debate es decir la posibilidad de que discutamos como entre todas y todos queremos entender la justicia y como estamos contribuyendo de esta manera activa es decir como ejercicio de toma de la calle y toma de los espacios públicos estamos ejerciendo nuestro derecho a resignificar nociones para describirnos ¿sí Lourdes? Me están diciendo que sigue el audio mal ¿tienes audífonos Ana María o te quieres volver a salir e intentar entrar y le puedo pasar la palabra ahorita a Erika para entrar a la noción de performatividad ¿estás de acuerdo? bueno pues adelante la doctora Erika Lindig doctora en filosofía integrante de nuestro seminario alteridad y exclusiones este adelante Erika muy bien muy bien bueno me dicen también si se oye bien o no a veces también tengo gracias se escucha bien gracias gracias Lourdes gracias a todas por estar aquí mayormente mujeres el público entonces voy a usar el femenino y bueno voy a elaborar un poco lo que ya estaba diciendo Ana María voy a retomar algunas de las cosas que dijo Francisco como oyeron estamos trabajando sobre todo un texto de Butler que habla de los cuerpos en alianza específicamente en la traducción se llama cuerpos aliados y lucha política para que lo tengan hacia una teoría performativa de la asamblea ahora bien en el trabajo del seminario sobre el que ya les contaron un poco Lourdes y Francisco y también Ana María una de las apuestas teóricas pero también políticas nuestras es la elaboración de un vocabulario conceptual que sirva para en primer lugar para el análisis de las relaciones sociales de exclusión de las relaciones políticas históricas de exclusión dentro de las cuales las exclusiones de género y también las violencias de género tienen un lugar muy importante aunque no sean las únicas exclusiones y las únicas violencias que son objeto de nuestro estudio y de nuestra crítica y de nuestra crítica también política ¿no? Y para este vocabulario conceptual pues a veces tomamos términos y conceptos prestados de distintas teorías es un seminario interdisciplinario muchos de nosotros procedemos de nosotras procedemos de la filosofía pero no todas hay de otras disciplinas entonces una serie de conceptos que sirven para el análisis y para la crítica de estas relaciones y nos ha parecido que el de performatividad como lo formula Butler y en particular en este texto es útil en ese sentido para pensar por una parte las exclusiones y las violencias sociales y de género pero no solo de género pero por otra parte también y eso nos importa mucho para poder escuchar y analizar qué pasa en los ejercicios de resistencia que son ejercicios de los movimientos sociales y de prácticas comunitarias que no siempre son escuchadas ni consideradas en la academia la propia Butler pienso yo no siempre escucha estos discursos de los movimientos sociales ni tampoco les otorga la prerrogativa de pensar qué es lo que tiene lugar ahí en términos de resistencia sin embargo el concepto no sigue pareciendo útil entonces voy a hacer un poco de trabajo de determinación de este concepto en este texto en relación siempre con otros conceptos que sirven para pensar estas problemáticas entonces estos son en primer lugar performatividad performatividad es un concepto que la propia Butler toma prestado y resignifica de la filosofía del lenguaje particularmente de la pragmática de Austin que ella formula en distintos textos en primer lugar como performatividad de género que ahorita vamos a ver a qué se refiere eso de que el género se produzca performativamente y después en estos últimos textos que piensan la aparición política de los cuerpos entonces vamos a decir mediante puesto en relación con el concepto de precarización que me gusta más que el de precariedad ya vamos a ver por qué entonces la performatividad se piensa como performatividad de los cuerpos aliados o de los cuerpos vamos a decir concertados un poco haciendo referencia al título en inglés que se llama acting in concert tiene que ver entonces con los actos de los cuerpos entonces voy a hacer un ejercicio de lectura atenta de unos cuantos fragmentos y de discusión de estos fragmentos para ver cómo se determinan estos conceptos en este texto y para ver cómo nos sirven para el ejercicio crítico como explica Butler este paso esta extensión vamos a decir del ámbito de la performatividad del género al ámbito de la performatividad de los cuerpos y de los cuerpos en alianza en el espacio público les leo si la performatividad se ha asociado con tanta frecuencia de la realización individual puede que merezca la pena volver a considerar esas modalidades de performatividad que solamente operan a través de formas de acción coordinada cuya condición y propósito es la reconfiguración de la agencia en su modo plural y de algunas prácticas sociales de resistencia una parte del interés de este texto me parece también es que la performatividad cuando se piensa como la performatividad de los cuerpos que actúan en alianza se piensa haciendo un mayor énfasis en los ejercicios de resistencia y no necesariamente ahorita vamos a ver en los efectos performativos que tienen que ver con la constitución de identidades excluyentes si la performatividad puede operar en muchos sentidos entonces déjenme determinar el término primero performatividad aquí cuando se habla de performatividad escribe Botter es para aludir a unos enunciados lingüísticos que en el momento en que son pronunciados hacen que algo pase o que un fenómeno sea aquí yo modifique un poco la traducción del inglés porque no me gusta la traducción al español que traduce este que un fenómeno sea en términos de creación y el término creación pues tiene connotaciones religiosas entre otras que no me parecen las mejores para pensar lo performativo pero en el inglés dice bring some phenomenon into being fue Austin quien presentó este concepto pero ha sido revisado y modificado por pensadores como Derrida Pierre Bourdieu y Yves Sedgwick por citar solo algunos de los más relevantes entonces en una primera formulación en Austin según Austin un enunciado crea en el sentido de que hace que algún fenómeno sea aquello que expresa y a estos les llama ilocución o hace que una serie de eventos sucedan como consecuencias del enunciado hecho y a estos efectos del discurso y lo que el concepto de performative vida permite pensar entre otras cosas son los efectos diferenciados del discurso parte de estos efectos entonces tendrían que ver con una serie de eventos como consecuencias ahora es interesante ya desde el planteamiento de Austin que hay una serie de efectos esperados de los enunciados por ejemplo que se consumen matrimonio los ejemplos frecuentemente se dan en el ámbito de lo jurídico pero hay una serie de efectos también y esto tiene que ver con las fuerzas perlocucionarias de efectos inesperados de estos actos y aquí puede suceder muy bien que no pase lo que se espera por ejemplo en el caso de la institución del matrimonio pues que las relaciones que se produzcan ahí no sean las relaciones reguladas por el estado heterosexuada de una institución que es en primer lugar económica pero que es una institución que produce también relaciones de poder y de dominación entonces puede ocurrir que por estas fuerzas y locucionarias de los enunciados y aquí el término performatividad se piensa solo en el ámbito del lenguaje después vamos a ver cómo se extiende el trabajo de los cuerpos pero puede haber efectos inesperados y eso es muy importante bueno entonces sigo leyendo a Butler da la impresión de que la performatividad no es sino una manera de decir que un lenguaje por su propia fuerza puede crear algo nuevo o puede bring about o sea puede producir una nueva situación en la traducción o puede poner en juego ciertos efectos o consecuencias bueno hasta aquí no se trata solo dice Butler de que el lenguaje actúa sino de que lo hace con mucha fuerza entonces primera determinación solo del término performatividad segunda como determinas como performatividad de género que no necesariamente se piensa solo en términos individuales pero ciertamente la lectura de la performatividad de género de Butler y la consecuencia y consecuente posibilidad de resistencia se asoció con acciones individuales entonces y después hay una nueva consideración a propósito de lo político que nos parece muy importante pero bueno performatividad de género dice Butler cómo se convierte entonces una teoría performativa de los actos de habla en una teoría de la performatividad de género y aquí se refiere a una serie de procedimientos ¿no? de actos performativos que competen a los médicos que deciden que un recién nacido es varón o es mujer ¿no? o bien al ámbito jurídico ¿no? cuando se marca una casilla con el sexo en las actas de nacimiento es decir una serie de actos institucionales que dice todos son ejemplos discursivos de los comienzos de nuestra vida de género sin embargo no se trata de la performatividad solo en este sentido de una autoridad que emite vamos a decir un enunciado y por lo tanto produce produce una serie de relaciones ¿no? eso es lo que produce dice Botter en la mayor parte de los casos podría decirse de que la idea de una autoridad soberana con unas capacidades lingüísticas extraordinarias ha sido sustituida por un complejo y difuso entramado de poderes discursivos e institucionales y así se produce performativamente el género si usáramos otros términos es decir otro andamiaje teórico podríamos pensar que hay tecnologías de la producción del género ¿no? así que el género se produce performativamente y se produce bajo un esquema binario jerárquico excluyente como sabemos sin embargo estas normas dice Butler nos producen pero no nos producen solo en el sentido de que nos creen o determinen es decir que determinan en el sentido estricto quienes somos lo que hacen más bien es dar forma a modos de vida corporeizados que adquirimos a lo largo del tiempo y estas mismas modalidades de corporeización pueden llegar a convertirse en una forma de expresar rechazo el término en inglés es contesting es decir también en una forma de resistir esas propias normas y hasta de romper con ellas de tal manera que la performatividad tiene estas dobles posibilidades por una parte de constitución de vamos a decir modalidades de la subjetividad de interpretaciones de una misma de uno mismo de los cuerpos individuales colectivos etcétera de manera identitaria pero también tiene la potencia vamos a decir o la fuerza de resistencia a la construcción de estas modalidades ¿no? por otra parte dice Butler cuando decimos que el género es performativo en lo que estamos incidiendo es en supuesto que no es lo mismo que actuación entre otras cosas porque una interpretación de la performatividad como actuación supondría que somos libres de bajarnos del escenario en cualquier momento ¿no? no se trata de representar un papel no se trata de jugar un rol se trata de una incorporación de unas normas específicas y de una sujeción a relaciones diferenciadas a relaciones políticas ni siquiera son uno a uno vamos a decir estas relaciones se trata de realmente un entramado complejo de relaciones ¿no? y es muy interesante en todas las formulaciones de Butler creo yo que diga siempre que el género se incorpora porque hay además de las fuerzas performativas del discurso la constitución del género la constitución de los cuerpos en la medida en que esta constitución involucra una serie de que estos vamos a decir acciones etcétera entre los cuerpos que desde mi punto de vista no se pueden reducir a meros procesos de significación o de sentido aun cuando se pueden entender en términos de sentido hay relaciones entre los cuerpos que para citar a Nietzsche pertenecen a otro ámbito distinto del ámbito del discurso y del ámbito de la significación y que también merecen ser analizados bueno esto respecto a la performatividad de género les decía por otra parte que el término de precarización sirve para establecer el paso vamos a decir entre una teoría de la performatividad de género en Butler y una teoría de la performatividad de los cuerpos en la alianza me parece también interesante el modo de plantear este término que pondría en cuestión que hay una precariedad e incluso una vulnerabilidad que no es lo mismo pero están relacionadas de los cuerpos que sean natural en los cuerpos de la misma manera que el sexo y el género tampoco son naturales ¿no? la precarización les voy a les voy a leer un fragmentito ¿no? lo que designa es el modo en que sobre todo los estados porque este es el marco de análisis en este texto los estados nacionales hacen en los términos de Butler que ciertas vidas sean dignas de ser vividas ¿no? o que sean consideradas desechables desde mi punto de vista dice Butler el término precariedad designa una condición impuesta políticamente merced a la cual ciertos grupos de la población sufren la quiebra de las redes sociales y económicas de apoyo mucho más que otros y en consecuencia están más expuestos a los daños la violencia y la muerte ahora ya sería objeto de una discusión si estas redes sociales y económicas de apoyo funcionan efectivamente a nivel estatal o si la precarización más bien de determinados sectores de la población es constitutiva de los estados nacionales ¿no? bueno como ya he señalado en alguna otra ocasión la precariedad no es más que la distribución diferenciada de la precariedad los grupos más expuestos a ella son los que más riesgo tienen de caer en la pobreza y el hambre de sufrir enfermedades desplazamientos y violencia por cuanto no cuentan con formas adecuadas de protección o restitución la precariedad se caracteriza a sí mismo porque esa condición impuesta políticamente maximiza la vulnerabilidad y la exposición de las poblaciones de manera que quedan expuestas a la violencia estatal a la violencia callejera o doméstica así como a otras formas de violencia no aprobadas por los estados pero frente a las cuales sus instrumentos judiciales no ofrecen una suficiente protección o restitución bueno considerando que esto es así dice Butler se trata entonces en este texto de considerar las asambleas las alianzas entre los cuerpos como una manera de poner en relación los cuerpos y los cuerpos en resistencia es decir en primer lugar el que fue el objeto de su trabajo las minorías sexogenéricas y las violencias ejercidas contra estos grupos con otros grupos precarizados o vulnerabilizados y todo esto en el espacio político ya casi acabo me faltan como tres minutos entonces para hablar de los cuerpos en alianza o de esta puesta en acto es decir de esta performatividad del derecho de la aparición no solo del derecho de la aparición pero si también en los espacios públicos la tesis específica de este libro dice Butler es que la acción conjunta puede ser una forma de poner en cuestión a través del cuerpo aspectos imperfectos y poderosos de la política actual el carácter corporeizado de este cuestionamiento se presenta como mínimo de dos maneras por una parte las protestas se expresan por medio de reuniones asambleas puelgas vigilias así como en la ocupación de espacios públicos y por la otra estos cuerpos son el objeto de muchas de las manifestaciones que tienen en la precariedad su impulso fundamental y así es posible establecer alianzas entre cuerpos que dice Butler y eso también es interesante no comparten quizá nada más que su condición de precarización ¿no? y que establecen distintas relaciones y que estas relaciones no necesariamente son relaciones en buenos términos permanentemente es decir también hay que dirimir ahí diferencias importantes entre los grupos y sin embargo las manifestaciones de los cuerpos que actúan de manera concertada producen operan es decir realizan performativamente tanto a nivel del sentido vamos a decir de la expresión de lo que se manifiesta en los medios por ejemplo ¿no? y ya habría que pensar también en esta en esta limitación creo yo de la expresión a los espacios mediáticos también por los ejemplos que usaba son ejercicios de resistencia de aparición es decir de visibilización si se quiere ¿no? en primer lugar de visibilización de la precariedad pero de la precariedad que es producida y que es producida por los estados y también son ejercicios de resistencia en otros sentidos en los sentidos en que allí se producen otras relaciones y otras relaciones que y ahora retomo lo que decía Francisco trabajando con la asamblea de los pueblos barrios colonias pedregales de Coyoacán de relaciones que exceden la demanda de justicia demandas políticas específicas demandas frente al estado que también las puede haber ¿no? demandas por ejemplo de ciertos servicios básicos como el agua el acceso al agua etcétera ¿no? pero que exceden esas demandas para producir otras nuevas formas de relaciones y eso lo vimos con la asamblea de los pueblos de Coyoacán vamos a decir que operan al margen de las impuestas por el estado que son formas de relaciones que ponen en cuestión por ejemplo la asignación de actividades por género ¿no? como el cuidado de los niños es decir que producen realmente otras formas de la sociabilidad otras formas de la política y otras formas del político en este actuar de manera concertada entre los cuerpos eso no lo trabaja Butler en este texto nos parece importante a nosotras y a nosotros trabajarlo en el seminario y quizá en una segunda ronda podríamos pensar como hay estas formas de acción concertada entre los cuerpos frente a esta crisis sanitaria ¿no? de la que se habla con el COVID bueno yo cedo la palabra espero no haberme tomado demasiado tiempo gracias bueno pues muchas muchas gracias Erika si en una segunda ronda ya lo vamos a a ligar con el análisis de la contingencia sanitaria y sobre todo pues por explicarnos esta distribución diferenciada de la precariedad ¿no? cómo pensarla ahorita en el hoy Ana María te paso la palabra pues sí a ver si se me escucha mejor incluso me convié de servidor para ver si solo dos cosas muy breves pasamos a Federici si te parece Lourdes porque ese era el orden original de de nuestra participación en las sesiones anteriores dos cosas muy breves para abonar por una parte a lo que comentó Erika en este sesión Judith Botler utiliza o pretende empezar a utilizar el término de precariedad no solo para describir una situación que es producida de precariedad de los cuerpos es decir sin sin servicios de salud mal pagados no solo insalubres por lo tanto viven vidas imposibles sino que la precariedad sea también un término que opere un campo un espacio donde y desde el cual se puedan establecer alianzas entre los cuerpos y propone relacionar precariedad con personalidad la precariedad será ese ese campo es ella esa ese espacio donde a través de debates e intercambios se pueden ir generando alianzas sin duda lo que comentaba Erika comentar su precariedad es diferencial no todos los cuerpos no todos los grupos no todos no todos los sectores por ejemplo culturales sociales de clase de raza étnicos etcétera de lengua incluso viven de la misma su vulnerabilidad o su precariedad en ese sentido serían diferenciales y la otra cuestión que me va a permitir atarlo con el pensamiento de de Federici es la una es una pequeña no sé si llamarle crítica pero pero sí es algo en lo que en el seminario hemos estado pensando y que tendría que ver con con lo siguiente a Judith Butler le interesa hablar de estos cuerpos en alianza que toman la calle juntos para hacerse visibles y hacer visibles sus demandas y su precariedad y insistir que pese a su precariedad tienen fuerza y la fuerza es una fuerza de aparición que se sostiene desde un derecho de aparición en los espacios públicos pero insisto en esto en acto ese sentido tiene carácter performativo pero de realización inmediata contingente de un acto de carácter público por ejemplo una marcha sin embargo lo que ya no ha logrado pensar por lo menos hasta donde entiendo y sobre todo a partir de las últimas declaraciones conferencias y ponencias que ha dado durante este periodo de COVID no piensa que para que cuerpos aliados tomen la calle es necesario que se inventen maneras para poder cuidar para poder hacer posible que esos cuerpos dejen sus tareas habituales se puedan dedicar a tomar la calle durante tres o cuatro horas la preparación que requiere y por lo tanto la invención de formas de acompañamiento y de cuidado para poder sostener los actos de demanda es lo que nos ha interesado a nosotros particularmente y cuando nos acercamos a la práctica misma la asamblea de pueblos de la que se actuó hace un momento lo que nos interesó con ellos es acertarnos a su área para ver cómo pueden hacer sostenible es decir poder sostener una marcha poder sostener un meeting poder sostener una aparición en el espacio público para demandar por lo tanto nosotros creemos que la demanda no se agota en ese acto único y solo de hacerse visibles sino que tiene que ir acompañado de una serie de prácticas las que hemos llamado prácticas de solidaridad por lo tanto la solidaridad no sería el propósito de la marcha demandar y gestionar solidaridad con otros grupos que se hayan igualmente o diferentemente pero igualmente precarizados en el fondo sino que la solidaridad se va inventando sobre la marcha para hacer posible tomar el espacio público y demandar esto también le interesa a Federico quizás sus últimas declaraciones a raíz de lo del COVID han dejado muy claro que de lo que se trata para las mujeres sobre todo es salir a defender lo que sería la instancia de la reproducción ella insiste que la reproducción no solo es reproducción de las vidas sino que la reproducción implica todos los culpados desde el nacimiento de la crianza y el cuidado de niños adolescentes y de individuos de la tercera edad y cuidados en general que se llevan a cabo no solo en el ámbito doméstico sino también en el ámbito público el problema para Federici es que no solo esto no es remunerado como han insistido algunos grupos feministas sino que más bien de lo que se trataría es generar que estas formas de cuidado esta reproducción de la vida que vuelve las vidas no solo mejores circunstancias de ser vividas sino que las hace posible y genera esas formas de vida día con día que es no sea parte de una demanda generalizada de parte de las mujeres para remunerar este tipo de trabajos sino que sea reconocida como lo que sostiene a toda sociedad entonces en lugar de dedicarnos a la producción de mercancías por ejemplo al consumo de las mismas de las mismas los grupos feministas deberían hacer y este es el planteamiento de Federici es dedicarse a seguir pensando y llevando a cabo nuevas modalidades de reproducción de la vida que ante lo que ha sucedido con la pandemia se han visto han sido no digamos no escuchadas no vistas o no únicamente no vistas y por lo tanto no valoradas suficientemente sino que han sido sustituidas por otras formas de cuidado que por ameritar sobre todo el pago se han reducido a ser simplemente mercancías se trataría de enriquecer nuevamente y pensar juntas las formas de reproducción de la vida no únicamente las mujeres eso sería lo ideal pero por lo pronto las mujeres tienen que dedicarse a esto y esto es lo que habíamos trabajado en aquella sesión que habíamos pensado sobre todo en Federici no sé Lourdes si tengas algo que agregar porque nos trabajamos juntas en esta ocasión gracias Ana María pues sí como dices viene el análisis que hace Federici y no solo en este texto del Caliban y la Bruja que propusimos leer sino en las entrevistas y en los artículos que ha estado ella escribiendo y publicando en estas semanas sobre todo en la revista Lobo Suelto o en o en la editorial que le publica Traficante de Sueños insiste mucho en el trabajo de reproducción en el trabajo de sostenibilidad de lo viviente en estas tecnologías solidarias o tecnologías de los cuidados del cuidado de los otros pero como bien dices es es hacia la reproducción de 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 un podríamos decir de un bienestar hablando a lo mejor en términos ya más de derechos de un bienestar o de un buen vivir o de una vida digna de ser vivida desde lo colectivo saliendo del ámbito de producción reproducción sino poniendo en el centro el trabajo de cuidados y bueno creo que para esto nos ayuda mucho para pensar en solidaridades o en políticas de lo común o de los comunes como dice Silvia Federici creo que abona el pensamiento del feminismo decolonial del feminismo comunitario estas otras formas de denunciar fuera de un discurso de los derechos sino que tiene que ver más con entender la interdependencia la precarización en términos como nos lo explicó Erika y como esta precarización o vulnerabilización que a lo mejor sería una primera pregunta la distinción que propone Erika entre vulnerabilidad y precariedad en Butler cómo nos puede servir para el análisis y sobre todo para el análisis ahorita de esa vida precaria o de ese conflicto capital vida o capital salud que estamos analizando ahorita en la contingencia sanitaria entonces bueno qué te parece Circe si intervienes tú con el pensamiento del feminismo decolonial en específico de la antropóloga Margaret Millán profesora investigadora de la facultad de ciencias políticas de la UNAM ha colaborado también en la universidad autónoma del estado de Morelos en el seminario figuras del discurso que es un seminario que también trabaja con el con nuestro seminario alteridad y exclusiones y con el seminario tecnologías filosóficas y pues adelante Circe muchas gracias por estar acá la doctora Circe Rodríguez hola buenas tardes si se escucha bien si se escucha bien ok perfecto bueno gracias a todos todas por estar acá y voy a hacer una breve voy a retomar lo que trabajamos la vez pasada con el pensamiento de Margaret Millán y voy a intentar llevarlo un poco hacia las discusiones que también se estuvieron dando en las demás sesiones bueno lo primero que tenemos que es una aproximación al pensamiento feminista contemporáneo latinoamericano y escogimos a Margaret Millán y el texto que trabajamos en particular es el texto de Desordenando el Género Desentrando la Nación y bueno desde el título Millán lo que hace es plantear una interrogación o al menos una aproximación que surge de una interrogación que ya va a tratar de contestar a lo largo del texto y me parece que esta interrogación se va a plantear o se va a preguntar por si existen posicionamientos con respecto al género que tengan la fuerza o la capacidad para poder descentrar la nación y en este sentido vamos a tener dos condiciones centrales o dos premisas centrales una que existe un orden de género que quizá bueno habría que decir que este orden de género va a estar construido cultural discursivamente o sea es un sistema de significaciones culturales y que al ser un sistema de certificaciones culturales que tiene tanto alineamientos prácticos y discursivos puede ser modificado puede ser modificado por ciertos posicionamientos y que aparte la nación gira en torno a un centro hay un centro en torno al cual orbita y había que pensar cuál es esa configuración y la configuración que propone Margarita Millán me parece es una configuración discursiva que está discursiva que se estructura en función a dos a ciertas narrativas y a cierto uso figurativo en el cual vamos a encontrar parte de estas figuras van a ser la figura del indio y del mestizo ahora para que la nación pueda ser descentrada entonces quiere decir que hay una relación entre ciertos movimientos o ciertos posicionamientos en este caso de género que pueden tocar por lo tanto la nación no va a ser una o no va a estar estructurada desde el ámbito del estado sino que va a haber una cierta liminalidad le llama a ella una posibilidad de intercambios que permite que el el constructo nación se vaya modificando también desde los lugares de la resistencia y entonces ella se sitúa desde estos lugares de la resistencia y para tal propósito va a escoger como como caso de estudio digamos así o de análisis el trabajo de las mujeres zapatistas entonces aquí hay dos condiciones el hecho de el trabajo de las mujeres zapatistas que están luchando en sus propias comunidades por transformar sus condiciones de género y del trabajo de las mismas comunidades entonces podemos decir que el análisis se va a o tiene como eje central la apropiación de la la transformación de la nación pero a través de su construcción discursiva su construcción por tanto tiene una dimensión retórica el análisis que hace Millán en la cual lo que vamos a tener va a ser la apropiación de ciertas metáforas que construyen la nación y también además de estas metáforas de ciertas figuras que como habíamos como había dicho se va a detener en las figuras del indio y del mestizo porque la construcción de la nación mexicana o el discurso que da pie a la nación mexicana está sustentado en una narración que sostiene el mestizaje y la modernidad como sus principios básicos entonces me parece que el texto de Millán va a tener como o va a proponer dos objetivos el que o bueno más bien el trabajo de refuncionalización del género en las compañeras zapatista lo que van a hacer va a ser poner a circular nuevamente los símbolos de la nación mexicana a través de una reconstrucción de su propia identidad de género o de su propia práctica de género para no hablar de identidad y con ello producir nuevas narraciones entonces lo que tenemos es una apropiación simbólica pero aquí lo que me gustaría plantear es que además de esa apropiación simbólica que insisto puede quizá dejarnos en el ámbito ¿no? en cierto ámbito o en cierta dimensión retórica también lo que hay es una producción de significación y que esta producción de significación está vinculada a la acción de los cuerpos y que dado o retomando lo expuesto por Erika podría pensarse en términos performativos ¿qué hacen? ¿no? o que puedan los cuerpos cuando están juntos está una de las preguntas centrales que hemos tratado de resolver en el seminario y aquí desde el ámbito de la performatividad podríamos plantear que el movimiento de las mujeres zapatistas y el movimiento zapatista ha podido o se ha acercado o lo podemos entender desde la performatividad en dos sentidos en primer lugar como esto que hemos llamado ciertas condiciones de la aparición en el espacio público en el cual la misma emergencia del zapatismo logró abrir y desestructurar una idea de nación que negaba al mundo indígena y que preponderaba la figura del mestizo pero también en este otro sentido de la puesta en acto de los cuerpos de cómo esta puesta en acto de los cuerpos ha ido construyendo no sólo momentos de aparición como podríamos retomar como podríamos tomar con Botlet en manifestaciones en comunicados a través de escritos que ha habido mucho de esta producción sino también en la construcción de modos de vida de ciertas prácticas que han transformado o han ido transformando el acte de las comunidades pero también han ido creando relaciones que podríamos denominar otras relaciones que pasan por estos ámbitos más solidarios y que plantean en ciertas distancias bueno cierta distancia de los ámbitos de la dominación y de la dominación capitalista pero que también van generando o van ir estructurando un tejido digamoslo así más horizontal en el propio trabajo de las mujeres de las géneros y de las comunidades y también en las posibilidades de acción y de interacción que tienen las mujeres en las mismas una de las cosas que dice me parece que se sostiene o que se sostiene a partir del texto de Margaranillán es que la construcción o la reconstrucción o la reapropiación o la transformación de las mujeres zapatistas ha hecho o ha formado una transformación en las propias comunidades habría que pensar mucho más y esta posibilidad de o quizá el uso o la pertinencia del uso del término del concepto de performatividad para este ámbito de estudio pero lo que quería señalar hasta acá o lo que me interesaba es que aparte de una cuestión meramente narrativa lo que tenemos aquí son una práctica un estar juntos de los cuerpos que han ido transformando sus condiciones de vida para crear formas de existencia diferentes ahora estas reivindicaciones de género insisto no debemos de perder de vista que se llevan a cabo desde o a partir de una apuesta que es una apuesta anticapitalista es decir que a llevan también desde otro lugar esta discusión con el estado nación y con la forma en que se ha estructurado el estado nación que aparte de pensarse mestizo moderno pues se considera capitalista y plantear esta pregunta plantear la relación entre el planteamiento no capitalista del trabajo feminista de las mujeres zapatistas también me parece nos permite preguntarnos sobre otras maneras de entender el trabajo que esto fue algo que habíamos trabajado en estas sesiones con el pensamiento de Federici y una de las cosas o uno de los acercamientos que tuvimos fue a través de la propuesta de un trabajo vernáculo y voy a retomar aquí dos de sus características un trabajo que no tiene por cometido el producir mercancías ya que su objetivo no es la creación de valor y que por otro lado no se centra en la figura del especialista es un trabajo en el cual lo que se enseña haciendo digamos lo de esta manera de una manera horizontal sin plantear la distancia que podríamos encontrar entre el maestro y el aprendizo entre el experto y el ego entonces pensar este tipo de trabajo o la posibilidad de entender un trabajo que escape a la dimensión del capitalismo me parece que también ha sido una de las búsquedas del seminario y lo decía Ana María a través del trabajo de cuidados y cómo se plantea el trabajo de cuidados desde este tipo de comunidades bueno desde las comunidades zapatistas y cómo que podríamos retomar de por decirlo así o que de esta práctica y de esta forma de relación en particular nos permitiría encontrar pautas para pensar la situación en la que nos estamos encontramos de pandemia y quería señalar a este respecto el ejemplo de la salud de la salud de las comunidades zapatistas en donde la persona hay personas que adquieren ciertos conocimientos pero que para adquirir estos conocimientos necesitan el apoyo conocimientos que tienen que ver con el aprender sobre medicinas tradicionales pero también ciertos conocimientos de medicinas tradicionales la cuestión es que para ello para que las personas puedan salir de sus comunidades y realizar estas actividades necesitan del apoyo del resto de la comunidad el resto de la comunidad se encarga de sus tierras de la cosecha de el cuidado si es el caso de las abejas o lo que haya que hacer y para que esto permita que la persona pueda regresar a su comunidad y trabajar en el sentido de de la salud con sus demás compañeros y compañeras aquí me parece hay un ejemplo ya podríamos considerar como un ejemplo solidario y como un ejemplo de trabajo que escapa a estas condiciones de generar mercancías y que pone en cuestión también la figura del especialista porque el digamos el encargado de la salud no marca una distancia no establece esta distancia del que sabe con los otros bueno en esta experiencia el zapatismo sabemos bien que es una experiencia que ha sido muy estudiada y que dentro de ella hemos encontrado no o me parece que hay una serie de prácticas que permitan pensar construir un porvenir otro es lo que en estos momentos insisto nos estamos preguntando como sociedad en el seminario como grupo de trabajo y quisiera poner bueno mencionar ya para terminar dos condiciones más la posibilidad de entender los cuidados y de ampliación de los cuidados no solo al ámbito del par de el igual quizá de los animales sino como está lo que se cuida es lo existente o el cuidado se puede ampliar a lo existente ya sea humano o no humano vivo o no vivo y esto es posible encontrarlo en el ámbito en el trabajo que han hecho las comunidades a partir del territorio o del cuidado del territorio que un cuidado en el cual no hay bueno es una relación en la cual no se establece una relación de demanda sino de organización es decir lo que las comunidades se han organizado para resguardar el territorio para trabajar entre ellas de manera que sea posible recuperar o mantener estos estos indifricios y finalmente el trabajo bueno el trabajo que se ha hecho con el territorio está acompañado por el el trabajo autonómico ¿no? o la lucha autonómica que a diferencia de lo que hemos podido ver o bueno de la lectura de botes de cuerpos aleados la autonomía no se entiende en un sentido individual ¿no? no es aquello que permite al individuo mantenerse por sí mismo sino se produce lo que genera son lazos comunitarios que sostienen la vida sostienen el trabajo con los territorios y que quizá podríamos entender también como un trabajo de cuidados y que es una de las cosas que se han planteado de manera muy urgente en la actual pandemia en los territorios comunales y sobre todo en este caso no sobre todo en los territorios comunales pero también en este ejemplo en los territorios zapatistas donde la posibilidad de existencia ¿no? está en función del cuidado comunitario y del cuidado comunitario y del cuidado a lo otro a lo viviente y no viviente que hemos denominado como territorio y finalmente esto esta apuesta que podríamos pensar crítica de entender la autonomía en términos de vínculos de relaciones y no de no centrada en la figura del individuo que puede que tiene la capacidad para decidir por sí mismo y que por tanto también tiene la obligación ¿no? de mantenerse como es el caso me parece pues el planteamiento de los de los capitalismos también nos permite pensar en esta relación de cuidado con el territorio y de cuidado con el otro de una manera que ponga en cuestión ciertos discursos como son aquellos que básicamente los discursos que sostienen la sustentabilidad y que habría que pensar un poco más en esta idea de lo sustentable o de lo sostenible porque me parece final de cuentas siguen manteniendo la idea de progreso siguen teniendo la noción de progreso a la base y habría que cuestionarnos si qué tan sostenibles son y qué tanto esta sostenibilidad realmente permite esta idea de cuidado al territorio y de mantenimiento de la autonomía es decir de las relaciones comunitarias que se plantean en términos de cuidado pues sería hasta aquí mi participación muchas gracias Circe creo que pues cierras muy bien las intervenciones y las las lecturas críticas que propusimos y sobre todo pones en el centro esos lazos comunitarios que sostienen lo viviente o como lo dijiste la existencia lo existente hablas también del trabajo vernáculo que hemos estado también proponiendo dentro del seminario entonces bueno no sé Ana María si quieres ahorita intervenir podemos probar si ya está sirviendo bien tu internet y y y luego a lo mejor empezar con algunas de las preguntas a Érica a Francisco y luego quien nos quiera también que quiera intervenir en este en esta conversación por el chat o ya sea por el Facebook no sé Ana María quieres que intentemos sí 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 yo estoy dispuesta a hablar si me avísenme si si sin ser escuchada bien porque si es molesto pues lo que lo que me gustaría enfatizar o insistir de lo que han comentado mis compañeros del del seminario incluyéndote por supuesto Lourdes es la necesidad de que en la actualidad y dada esta situación de pandemia podamos extender el uso de los cuidados el trabajo de cuidados el trabajo que implica la solidaridad para que algunos y algunas se puedan dedicar a los demás y extender esta situación que nos parece actual que nos parece presente y volverla un modo de existencia que se pueda generalizar que comentaban mis compañeros y que hace pocos minutos lo decía Circe y nos lleva a la idea de que estos feministas recorridos en nuestras anteriores sesiones ponen quizá no exactamente de la misma manera acciones formas de trabajo formas de relación entre los cuerpos modalidades donde cada cuerpo se relaciona consigo mismo con los otros cuerpos tanto humanos como no humanos y que son esas formas de relación las que tienen que volverse el sostén de la vida como muy bien dijo Circe este sostén de la vida esta sostenibilidad de la vida creemos no puede descansar las formas ahora tanto la modernidad nacional es decir indicada por los estados nacionales y por el capitalismo globalizado nos han indicado hasta ahora se trataría de formas de trabajo de formas de sostener las vidas volver a las vidas de una precariedad hacia formas de existencia más plenas y que sin duda no pueden ser un asunto de un solo día de un acto o de una demanda y se tienen que volver la base de la organización de nuevas formas de lo social y la cuestión será ver de qué manera esas formas de lo social están teniendo lugar y pueden llegar a tener lugar tanto en los márgenes de los estados nacionales como ocupar algunos lugares muy puntuales en los estados nacionales donde estas maneras de vida se inserten en lo social para ponerlo en cuestión para intervenirlo mostrando por una parte pero generando otras formas del estar juntos aquí la cuestión será revisar el carácter político la connotación que le estamos dando a lo político esas formas de trabajo entre los cuerpos que los vuelven sostenibles con las vidas valiosas su relación con otros seres vivos incluso diríamos el medio ambiente en general a través ejemplo de la defensa del agua de la defensa de ríos de la defensa de bosques de cerros de ese tipo de acciones la vida se vuelve sostenible a largo plazo y no únicamente de una manera inmediata y si digo esto es porque hemos notado supongo que todas lo hemos hecho en esta situación de pandemia si se han organizado pequeños grupos de ayuda que han actuado de manera generosa para permitir que la gente que ni puede trabajar ni puede salir de los espacios donde están encerrados tenga posibilidades de seguir viviendo durante este periodo y se ha hecho se han creado también pequeñas cooperativas que se acercan a los consumidores para evitar la intermediación de los grandes mercados los grandes supermercados y otras formas de generación del comercio y han mostrado que una manera directa entre productores y consumidores resulta conveniente y yo agregaría no solo en estos tiempos que implican el apoyo y la generosidad sino a largo plazo es decir aprender de esto que estamos viviendo ahora con una experiencia absolutamente inesperada para que a largo plazo podamos seguir colaborando es decir creando redes de solidaridad junto con las redes de resistencia que existen a lo largo de todo el país redes de resistencia de las mujeres y de otros grupos podamos ir contribuyendo a esta transformación de la vida misma desde la vida misma y simplemente agregar estas maneras de transformación de la vida misma son maneras de actuación que les podríamos llamar en acto en acción y también porque no performativas no olvidar que es desde esa práctica otra desde esas experiencias otras de la vida y de los cuerpos que se generan ahí mismo sus propias maneras para reflexionar para pensar y contribuir al debate al intercambio verbal que nos permite seguir agilizando pero enriqueciendo los nuevos inventos que sobre la vida se están generando es decir no quedarnos con la idea de que solo los especialistas en las academias los especialistas en general son aquellos que nos pueden decir cómo transformar nuestra vida sino voltear hacia las formas en que la gente junta de manera colectiva solidaria resistente están inventando nuevas formas de vida y con esto inventando nuevos saberes nuevas palabras nuevas normas de comportamiento y también nuevas maneras individual se relaciona con los otros vivientes y no vivientes y consigo mismo empezar a pensarse de otra manera fuera del estima planteado por ejemplo sobre todo por Butler para ponerlo en relación con las que hicimos cosa que ella misma reconoce que a lo largo de su trabajo se dedicó demasiado al cambio que se podía ejercer desde cada cuerpo y cada mujer en relación con su lugar en el mundo de la vida y ella pensaba que la subversión se podía generar a partir del desacato de ciertas normas por un cuerpo con el paso del tiempo ella misma reconoce que ha abierto su capacidad de pensamiento crítico y ahora le interesa estas formas que ella llama de cuerpos aliados que establecen que el cambio solo se da en estos ejercicios de solidaridad con los otros y con lo otro y que es ahí donde tenemos que interrogar ir a buscar las nuevas maneras de decir generar nuevas reglas y de generar también nuevos saberes que puedan sustentar estas cosas no desde una figura de especialista sino desde la figura de estos grupos que están generando al interior de sí estos cambios espero que se haya escuchado mejor se sigue escuchando un poco cortado Ana María te paso la palabra pero se entendió bastante mejor que hace rato te paso la palabra Erika entonces para que relaciones el pensamiento de Butler y tu reflexión con el momento actual con la contingencia sanitaria ya a ver necesito que me permitan un segundo que cierre la ventana porque hay ruido afuera ruido de la ciudad espérenme y sobre todo esas nuevas formas de lo social esas formas de sostenibilidad de lo viviente de las que habla Federici de las que nos compartió Circe con el pensamiento de colonial el comunitario sobre todo el modo de vida hasta patista claro para abonar a lo que estaba ahora diciendo Ana María y para relacionarlo también con el texto de Butler en efecto rescatamos este texto retomamos este texto la necesidad de pensar la resistencia y los ejercicios solidarios en el trabajo de los cuerpos juntos concertados colectivo también como decía Ana María no únicamente desde la aproximación de una asamblea que sería transitoria dice Butler sino de un trabajo más o menos sostenido de un trabajo sostenido de producción de unas nuevas relaciones ahora cómo pensar esta performatividad de los cuerpos en conjunto ahora el póster decía antes durante después de la pandemia entonces durante la pandemia sin duda es un reto y es un reto también que se presenta de distintas maneras dependiendo de si vivimos en las ciudades o si vivimos en comunidades no urbanas etcétera pero en esta situación de confinamiento y sin embargo no es imposible pensarlo y no solo porque tenemos la posibilidad de uso de estos medios de comunicación ciertamente una buena parte de la población no tiene acceso a estos medios de comunicación virtuales vamos a decir y sin embargo se las arreglan para inventar modos de solidaridad y modos de comunencia que por una parte permitan el cuidado de quienes se enferman y el cuidado de una manera marginal si se quiere de los cuidados que proporciona el sistema el aparato médico estatal y por otra parte de otros modos solidarios vamos a decir preservación de la vida y de las condiciones mínimas de vida y no me quisiera yo extender muchísimo porque hay poco tiempo y también me gustaría que hubiera participaciones de quienes nos están escuchando aquí preguntas etcétera pero me había gustado mucho un pequeño texto de Yasnaya Aguilar que se publicó el 22 de marzo a raíz de la pandemia y donde ella habla de las formas tradicionales del cuidado en Ayutla ¿no? la comunidad Mije que es su comunidad de origen donde el abuelo cuenta un relato de cómo hubo alguna vez una epidemia en el pueblo y la gente empezó a enfermar y entonces hubo una familia que agarró todas las cosas y se fue pensando que no la iba a alcanzar la enfermedad y entonces la enfermedad pues los alcanzó y murieron ¿no? y murieron solos sin el apoyo colectivo y entonces de aquí el abuelo el tatarabuelo perdón ¿no? conservó de ese relato un lema vamos a decir que dice que el bien individual depende del bien colectivo ¿no? entonces el lema está asociado con el relato y por la repetición del lema pues llega esta necesidad de cuidado colectivo ¿no? por parte de la comunidad a ella ¿no? y entonces ella habla de ciertas formas de cuidado tradicionales así relatadas así transmitidas etcétera que incluyen ciertas acciones específicas por ejemplo proporcionar agua limpia a los enfermos ¿no? pero también cuidar el agua proporcionar alimento etcétera ¿no? un cuidado comunitario que a la vez también cuida el contagio ¿no? entonces ¿cómo hacer en ese caso no sólo para establecer formas solidarias de supervivencia frente a la enfermedad sino incluso de cuidado de quienes se enferman ¿no? frente a otras prácticas que también se han visto en las ciudades en México de ataque a los enfermos y a quienes cuidan de los enfermos pues esto nos hace pensar que habría formas de la solidaridad colectiva que deberíamos defender y que deberíamos adoptar incluso ¿no? entonces el reto es pensar justamente en este trabajo concertado de los cuerpos y en estas modalidades y prácticas muy específicas de trabajo solidario entre grupos durante y sí después ¿no? suponiendo que esta sea una epidemia que en algún momento termine y bueno y pensando que vendrán otras seguramente etcétera pues habría que pensar en estas prácticas durante y después también ¿no? y para como decía Circe hace un momento para pensar otras prácticas sociales y otro futuro posible ¿no? ahí me quedaría no me quedaría yo con eso gracias gracias Erika pues ¿qué les parece si alguien que esté ahorita en el Zoom quiere abrir su cámara y participar hacer alguna pregunta comentario no sé Adriana en estos 15 20 minutos que nos quedan sí adelante Marisa sí yo pues primero les saludo me da mucho gusto verles y decir que me ha parecido muy interesante muy importante todos los puntos que se han estado planteando y hacer referencia a esto que estaba diciendo Circe de cómo efectivamente existe esa propuesta de de sostenibilidad no solamente del individuo de la familia sino de la comunidad y del territorio de parte de las mujeres zapatistas y cómo a partir de eso pues nosotras mujeres de la ciudad también aprendemos de esas redes que tratan de de comprender pues todas las relaciones de nuestro entorno ¿verdad? y como esto también nos lleva a plantearnos estas nuevas formas de hacer políticas en donde podemos en un momento dado pues tener ciertos posicionamientos que nos lleven a esa defensa de ese territorio común y porque estamos en defensa de la vida entonces esto indudablemente lleva a establecer esa relación entre lo político y la ética que es tan fundamental en estos momentos de la pandemia y pues señalar que todos los aportes que ustedes han estado reflexionando pues si es muy necesario retrabajarlos en el sentido de haciendo planteamientos hacia pues la observancia de nuestros territorios comunes tanto en el campo como en la ciudad para precisamente repensar la vida ¿verdad? y cómo trabajar por la vida desde esos campos es lo que quería yo comentar pues gracias Marisa por estarnos escuchando y bueno ahorita que hablabas de la relación entre lo político y la ética en este en esta reflexión de sostenibilidad de lo viviente no sé Francisco si quieres participar con esta reflexión que hace Marisa sí o sea en general creo que estas lecturas que fuimos llevando a lo largo de este taller justamente hacen este énfasis en en que quizá las cosas son como son pero podrían ser de otra manera es decir quisiera basarme un poco en Federici Federici nos lleva en este recorrido histórico que va desde el medievo hasta la actualidad a través de su lente del socialismo del materialismo histórico de Marx y nos hace ver como en primer lugar a Marx le faltó la visión de género pero también como muchas de las posturas sociopolítico económicas han sido impuestas y impuestas con estos riesgos de aislar a la mujer y por otro lado de aprovecharse de la naturaleza y en ese sentido nos hace pensar que o nos llama más bien nos pide que repensemos que veamos que pueden haber otras formas y no nada más este capitalista este capitalismo que quiere dejar sin propiedad privada a nadie algo así el conflicto capital vida que podríamos decir conflicto capital vida salud que plantea Federici y pues bueno hay alguien más que quiera preguntar que estén ahorita en el zoom que quieran para Laura Sánchez diciendo desde el chat que quisiera hacer una pregunta me escuchan hola bueno pues muchas gracias por estas presentaciones me gustaron y me parecen muy importantes bueno la pregunta es en su trabajo han encontrado formas de argumentar el por qué son importantes estos otros que ustedes han llamado territorios es decir porque bajo la óptica capitalista parece que solo es mediante la liga con la vida es decir esos territorios son importantes porque solo relacionándolos con la vida y no como importantes en sí mismos entonces quisiera saber si en su trabajo han encontrado alguna argumentación porque yo trabajo la otredad desde una perspectiva amplia incluyendo a lo no vivo entonces me gustaría saber su lo que han encontrado al respecto gracias a ver si se me escucha si si mana maria si bueno sin duda que hemos estado trabajando desde la perspectiva de que cuando hablamos de espacialidades o en particular territorialidades nos referimos a condiciones de relación entre dos vivientes entendiendo que hay vivientes humanos y no humanos lo que nos interesa ver es que se van estableciendo esas relaciones relaciones prácticas de sostén de apoyo de cuidado de lograr que las otras vidas sean vivibles por ejemplo en la relación con los animales permite discutir el hecho de que los seres humanos somos carnívoros pero hay un grupo de nosotros hemos decidido ya no serlo lo que esto implica lo que esto implica para el hecho de que hemos pensado que como somos carnívoros necesariamente tenemos que matar para poder sobrevivir y a lo que nos lleva en el pensamiento crítico empezar a pensarnos a nosotros fuera de ese esquema carnívoro pero también territorialidades en condición de un pensamiento otro de un pensamiento alternativo de un pensamiento que fuera de la verticalidad de los estados nacionales o las maneras de producción capitalista produciendo individuos se está produciendo formas de subjetividad al mismo tiempo que mercancías y formas de subjetividad también son mercancías nosotros queremos pensar que en estas nuevas territorialidades las condiciones que ellas generan implicaría también un pensamiento otro contra el capitalismo es un pensamiento anticapitalista pero sobre todo territorialidad quiere decir lazos que pueden ser desde lazos individuales o lazos colectivos y por qué no lazos afectivos también entre todos aquellos que conforman estos grupos para proteger la forma de vida sin duda territorio no lo estamos encontrando de una manera geográfica medible cuantificable sino con relaciones cualitativas la figura de la otra edad está presente no únicamente en el entendido de que el otro es producido siempre por el contrario nosotros hemos hablado de alteridad porque la alteridad es una fuerza diferencial por una parte donde no solo crea al otro sometido al otro que es hablado por un yo sino por el contrario una alteridad que habla por sí misma que toma la palabra y si no lo hace lo hace a través de nuevas relaciones de intermedialidad por ejemplo cuando defendemos el agua el agua sabemos que no puede tomar directamente la palabra pero la hace a través de ciertas prácticas tanto prácticas que demandan el cuidado del agua como prácticas que nos enseñan a cada uno de nosotros y a los grupos cómo proteger el agua sí eso se me se me escuchó sí sí se escuchó no sé si quieres tomar la palabra también Erika solo para abonar un poco a lo que decía Ana María porque muy buena pregunta Mariana gracias sí o sea Mariana preguntaba cómo hemos argumentado esta necesidad de cuidar de lo otro y no solo de lo otro humano y no solo de lo otro viviente por sí mismo entonces y bueno Ana María un poco lo estaba diciendo teóricamente pues sí desde el pensamiento de la alteridad y de la alteridad considerada como una instancia que interviene todas las figuras vamos a decir que orientan nuestro pensamiento y nuestra conducta hacia el mundo para ponerlo en ese campo entonces por ejemplo a partir de otros imaginarios ¿no? estoy pensando en un grupo que se llama Río Vivo por ejemplo tuvieron una entrevista con Boaventura y Sousa hace poco ellos sostienen la defensa del agua y la defensa del río y sí consideran el río como parte de lo viviente ¿no? y esto implica ciertamente otra manera de pensar el mundo y una manera por poner este ejemplo pero habría muchos otros que no es antropocéntrica ¿no? entonces una parte de la argumentación que le que permite escuchar al otro la otra los otros o lo otro y lo otro no no viviente pues tendría que considerarlo desde un punto de vista no antropocéntrico y desde un punto de vista que pusiera en cuestión ese antropocentrismo y no sólo pues la defensa de lo viviente y de lo no viviente porque nuestra propia vida humana depende de eso sino porque sería necesario pensar en otro tipo de relaciones que fueran relaciones entre los cuerpos relaciones colectivas y no sólo y eso nos ha faltado quizá plantearlo no sólo entre los cuerpos humanos ¿no? y no sólo entre los cuerpos vivientes es decir se trata de realmente configurar nuevos imaginarios y de ver cómo estos en los movimientos sociales efectivamente se están configurando ¿no? les decía yo al principio pues la teoría suele ser muy arrogante y no da lugar a otros modos de pensamiento ¿no? y una parte de nuestro interés y nuestro propósito es escuchar estos otros modos de pensamiento porque nos parecen más justos también no sé si alguien quiere agregar algo más nada más agregar una cosa para para continuar adelante ¿sí? ¿sí Lourdes? sí, sí adelante eh se refería a Erika a lo justo ese es un tema que que tiene mucho que ver con esto hemos estado trabajando el día de hoy en las otras sesiones es a partir de otro tipo de prácticas del Estado de solidaridad es decir de alianza con otros cuerpos para nombrar lo que no sería propiamente ni moderno ni capitalista y en estas otras formas el tema de la justicia es también un tema fundamental y creemos que en la discusión sobre la justicia se está generando en estos colectivos solidarios no sólo para decidir entre lo que sería justo y lo que no lo es sino para intentar proponer nuevas definiciones de la justicia que irían más allá del derecho si ahí apuntaba también Erika sin duda defender un río que está siendo contaminado por una minera no es defender un individuo para nuestras leyes modernas y actuales el río no sería una persona en ese sentido no tendría derechos jurídicos sin embargo a partir del trabajo de defensa de estos ríos de la defensa comunitaria de estos ríos encontramos que se puede insistir en que el río representa al igual que cualquier otro territorio una serie de relaciones con los otros con las otras con nosotros mismos y con la vida en general para que pueda seguir siendo vivible a futuro por las siguientes generaciones y que aun cuando el derecho no comprende esto la lucha por la justicia sí lo hace la lucha por la justicia igual que la defensa del agua del río de un cerro etcétera también el planteamiento yo diría que teórico político Marisa decía hace un momento cuando intervino ético yo diría que sobre todo político de defender lo otro en tanto otro aun cuando no pueda ser reconocido por nuestra pues nuestro marco jurídico contemporáneo y defenderlo desde la práctica no sé si me explico defenderlo a través las formas de solidaridad que cuidan ese río que cuidan esa ese ese territorio o esos territorios que están siendo explotados sobre explotados y por tanto amenazados con la muerte aunque sean territorios no humanos o no reconocidos como vivientes por la ley es pensar que desde las luchas se está creando nuevos vocabularios ¿no es cierto? pero no solo nuevos vocabularios sino para reflexionar por ejemplo la reflexión que es tan importante sobre la justicia no puede haber una justicia entre los cuerpos o sea una justicia entre los cuerpos y no desde la ley fuera de los cuerpos hacia los cuerpos sino que los cuerpos generan a través del debate la discusión que es lo que están entendiendo por justicia en ese momento y a largo plazo se den a la tarea de redefinir y generen operación práctica otras formas de justicia donde por supuesto la experiencia de las mujeres y la memoria de las luchas de las mujeres es al día de hoy sustantiva no solo las mujeres comunitarias en comunidades indígenas sino las mujeres también es decir las mujeres también están contribuyendo con otras formas de modificación del ejercicio de justicia el ejercicio de lo justo y la lucha contra las injusticias pues sí mucho mucha tarea que nos llevamos ¿no? para seguir pensando en el seminario alteridad y exclusiones pues si ya nadie va a participar ya estamos este Lulú levantó la mano para participar no sé si todavía quiere hacerlo en un minutito ok ok adelante hola muchas gracias por esta charla este me ayudó muchísimo entender varias cosas y nada más bueno algo justo al transfeminicidio bueno lo que suponemos es transfeministica María Elizabeth y este justamente estaba pensando que no sé si esta esta alianza sea un reto que pueden enfrentar los los colectivos feministas y no sé a qué punto por ejemplo se pueda concebir justo como esta separación entre luchas feministas y luchas trans personas trans y de qué forma podemos relacionar la lucha desde ambos bandos sin todo esto es importante Lulú gracias por recordarlo y traerlo a colación porque una de las consideraciones que hemos hecho en el seminario es esta división entre los grupos que viven vidas precarias esta oposición entre grupos es nociva incluso para las formas de justicia que estamos esperando hemos visto en varias ocasiones en el caso de marchas y demás se discute algunos grupos feministas lamentablemente que pretenden dejar fuera a las mujeres trans por considerar que no son cuerpos similares y que tienen propósitos y que tienen objetivos distintos fuera de esto estamos viendo desde incluso desde las autoras que revisamos el día de hoy desde Butler y también desde Federici y por supuesto desde el pensamiento de colonial y comunitario que lo que hay que crear son alianzas entre cuerpos en lugar de separarlos violentamente a través de normas esto es lo que se ha hecho hasta ahora lamentablemente la experiencia feminista en otros países que habría que seguir luchando dentro del mismo feminismo en los márgenes del feminismo para evitar que esto siga sucediendo lo que tenemos que lograr son formas de alianza Butler decía que era a partir de ese darse cuenta de la precariedad en la que todos vivimos y luchar para que también las otras y los otros puedan defenderse frente a formas de precariedad y hacerlas todas a partir de una discusión de un debate permanente sobre cuáles serían las formas de alianza adecuadas para que la lucha contra las formas de precariedad se siga extendiendo y sea exitosa que sin duda es un tema importante y también Ana Hernández puede participar ya para para cerrar pero poder oír a las participantes espero que siga por ahí Ana Hernández y aquí estoy hola muchas gracias yo me da mucho gusto verlas a a mis maestras de hace muchos años y quería además de la de la pregunta pues ojalá y pudiera aunque entráramos a la nueva a la normalidad en un futuro ojalá y se pudieran hacer seminarios o pláticas virtualmente también para las personas que no estamos en la ciudad de México y eso sería pues extraordinario para para que tengamos también acceso las las que vivimos fuera de la ciudad y bueno yo quiero preguntar si es posible o si es correcto decir o hablar de una jerarquización de transformación de vida en acto como lo dijo Ana María hace un momento en cuanto por qué jerarquización y por qué la de la transformación de la vida en acto desde desde género desde el género y y pienso quizá esa transformación desde lo individual en las mujeres por ejemplo el hogar y desde la profesión desde la desde el hogar también llamado trabajo que se trabaja desde el hogar y desde la profesión es decir este estas formas también de hacer movimiento del cuerpo pero desde el cuerpo pero desde la acción performativamente pero no no necesariamente performativamente sino también desde un lugar específico no no sé si llamarlo natural sino pero ordinario insisto desde lo individual trabajo y profesional profesional para los que trabajamos y no solamente estamos en el hogar y que también desde este tejido de intercambios estamos haciendo un espacio de colectividad sobre todo en el trabajo los que no vivimos de manera individual sino con otras personas y que también desde ahí se está tejiendo una un un trabajo no sé también si llamarlo comunitario pero si digamos que en equipo en lo profesional también estas relaciones que se gestan de trabajo aunque es otro propósito digamos no no como el mismo propósito de de las de las organizaciones que las asambleas o lo que se vive en lo comunitario pero al final sigue siendo parte pues de un movimiento de 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 gestar situaciones para una situación de estar en mejor no por decirlo así y por otro lado lo colectivo que que también lo colectivo necesariamente si sin que sea formal o no sé si lo colectivo implicaría también tendría cabida en un espacio formal porque por ejemplo desde lo formal también hablar de desde las políticas públicas también desde ahí que se estén gestando digamos estos otros movimientos de de adquisición de pues de derechos no de de derechos que que han logrado los movimientos feministas pero también digamos las propuestas que se hacen desde desde el estado y esto de manera formal y desde la manera no formal ya esta parte colectiva de las que estaban hablando ustedes no este es otro tipo de luchas comunitarias y no y también frente a ese otro tipo también de luchas que que son comunitarias también pero urbanas no como estos grupos alternos también grupos feministas entonces en ese sentido la pregunta va dirigida ahí se podría hablar de una jerarquización de transformación de vida en acto desde el cuerpo en movimiento en ambos hay un movimiento este y o más bien en todo en todo en toda la vida pues del ser humano existe este movimiento pero digamos para darle este sentido de 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 organización y si es posible hablar de esta jerarquización quizá impuesta no lo sé este y si es así pues quizá también desjerarquizar desjerarquizar ¿no? esta manera como la tenemos ya digamos de una manera este casi prevista ¿no? lo formal o no formal o individual o colectivo y a lo mejor quizá también será será otro tipo de propuesta de transgresión para que no haya digamos esta parte vertical sino una manera más horizontal bueno esa es mi pregunta digo rápido y luego cedo la palabra mira sin duda el tema ahí que vas a plantear es el tema que es jerarquizar no sería simplemente encontrar que un movimiento de subversión sea individual sea al interior de políticas públicas sea comunitario urbano o comunitario en el campo que cualquiera de ellos ya tenga como parte de su su esencia un carácter ya importante o no importante según las cosas por el contrario de lo que se trata es de no pensar de una manera jerárquica en este sentido pero sí de una manera diferencial entender que las luchas desde el ámbito de la política pública solo está dirigida al Estado Nacional es decir el Estado Nacional genere políticas públicas además recursos económicos para proteger a grupos a grupos de mujeres por ejemplo que estén en estado precario simplemente habría que distinguir distinguir no oponer sin no jerarquizar lo que sería una lucha que se puede dar a nivel de colectivos no solo de activistas sino de colectivos que se reúnen para proteger sus derechos por otra parte pero que también en el camino de proteger sus derechos están encontrando otros caminos de la solidaridad es decir otras maneras de estar juntas de ayudarse de generar cuidados para que las vidas sean más bienes eso es cierto tanto en el campo como en la ciudad como en lo urbano porque hemos dicho que lo individual en el caso de Judith Butler no representa lo que ella trabaja ahora ella misma lo dice en alguna época que la subversión podía empezar desde cada una de nosotras que es lo que ella no agrega y que nosotras hemos vivido todo el tiempo que la lucha que podemos llamar la subversión de las normas la subversión de ciertas leyes resulta peligrosa si la llevas a cabo a nivel individual lo que uno necesita son alianzas entre los cuerpos para protegerte para exigir justicia pero no para quedar expuesta algo que habíamos discutido últimamente respecto al caso de la pandemia es que si tú te encierras en tu casa las familias en general están construidas de maneras jerárquicas de maneras excluyentes además de heteronormada y que están que ahí habitan formas de violencia entonces en el momento que te encierras de una manera individual viendo que estás protegiendo la vida de tus familiares es en riesgo porque sin duda la lucha no la puedes llevar a cabo tú sola y menos en el encierro de ahí la importancia de lo colectivo ya sea comunitario urbano o comunitario en el campo indígena la cuestión son formas de solidaridad entre los cuerpos para apoyarse porque el peligro es ahí no está afuera no está lejos incluso dentro de la propia familia dentro del trabajo dentro de las relaciones que estableces los otros como mujeres como bien dices no hay que jerarquizar no hay que decir que es más importante empezar por lo individual y luego llegar a lo colectivo sino mostrar que toda esa complejidad en un espacio temporalidad tal que nos obliga a pensar al mismo tiempo en distintos frentes solo el trabajo colectivo que nos lleva a discutir estos distintos frentes nos permitirá encontrar formas para dar la lucha en todos esos frentes al mismo tiempo en los momentos que sea indispensable hacerlo porque el peligro es quizás mayor pero esa jerarquización la decide diríamos la asamblea es decir la decide los cuerpos en alianza que se ponen a discutir y debatir que es lo más conveniente gracias Ana María pienso que a lo mejor en el chat se podría luego también dar una si no se escuchó bien no sé si Erika si quieres complementar algo o ya nos despedimos y por aquí les vamos a anunciar una próxima como bien dices Ana que haya más curso taller conferencia o ver que podemos inventar aquí en el en el espacio virtual del Museo de la Mujer si este estaba leyendo que Laura Sánchez también quería participar no sé si haya tiempo Adriana sí doctora sí maestra todavía tenemos hasta las 2.30 entonces si todavía nos da tiempo de una una participación más bueno estaba ajá Laura Sánchez ya participó ah ok ok entonces quieres tomar la palabra Erika a ver es que yo no no sé si entendí bien la última pregunta este de Lulú no sé si ella estaba preguntando si nosotros estábamos jerarquizando un trabajo este un trabajo de resistencia colectivo como mejor quizá que un trabajo de resistencia individual o si hay jerarquizaciones pienso yo hay jerarquizaciones sociales políticas estatales etcétera que efectivamente operan para para dividir a la población estoy pensando en esta propuesta de Butler que dice que hay hay vidas desechables no vidas que no merecen ser pero que hay cuerpos que importan y cuerpos que no importan ahí yo pensaría que no solo hay cuerpos que no importan o cuerpos cuya muerte no importa que también me parece que hoy hay un trabajo sobre el feminicidio no solo hay cuerpos cuya vida no importa o cuyo asesinato no importa sino que socialmente y estatalmente y hay que pensar estas dos esferas como dos esferas que no se oponen una a la otra históricamente culturalmente hay determinados cuerpos cuya sobre los cuales se ejercen violencias hasta llegar hasta llegar al asesinato y que estas formas de violencia están sancionadas positivamente es decir que socialmente estatalmente hay cuerpos que parece que están allí en esta estructura violenta para ser destruidos de las mujeres de los vivientes y también de los no vivientes y sí considero que hay por parte de estos aparatos vamos a decir de que garantizan la vida de algunos y que producen la muerte de todos los demás ¿no? sí creo que hay una jerarquización en el valor de los cuerpos justamente habría que luchar contra esta jerarquización no sé si por ahí va la pregunta pero también me parece muy importante pensar pensar en estas formas de producción y de valoración también sí de los cuerpos ¿no? de los cuerpos vivientes y de los no vivientes ¿y qué te parece Erika? si esta distinción entre precariedad y vulnerabilidad que mencionaste al inicio de tu participación profundizas un poco más en ella para entender esta precarización pues estas vidas que importan vidas que no importan me llevaría un poco más de tiempo pero muy muy rápidamente para Butler la vulnerabilidad sí sería una condición ontológica de todo cuerpo todos podemos y lo piensa en el sentido del patos griego todos podemos ser afectados todos podemos ser vulnerados y todos podemos ser dañados no habría que reducir la vulnerabilidad dar la propensión al daño y no habría que pensarla como natural pero de cualquier manera sí hay una propensión al daño o al ser afectados etcétera la vulnerabilidad dice Butler en otros de sus textos también se gestiona vamos a decir social y estatalmente ¿no? o sea también es producida y reproducida ahora la precarización según entiendo en estos textos se se refiere de una manera privilegiada a las formas del estado o sea políticas en ese sentido de la política y del capital de producir vidas en sus términos que no merece la pena ser vividas o sea de poner en condiciones de imposibilidad de sostener la vida a los cuerpos y serían mecanismos políticos y económicos me parece muy importante así para ambos términos no pensar ni la vulnerabilidad ni la precariedad como aquello que le es natural a ciertos cuerpos por ejemplo a las mujeres ¿no? históricamente se han considerado los cuerpos de las mujeres como cuerpos débiles y una serie de metáforas asociadas a la debilidad y debilidad física debilidad mental etc ¿no? todo eso que ya sabemos y que han trabajado los feminismos históricos entonces no hay cuerpos vulnerables naturalmente sino hay cuerpos vulnerabilizados y hay cuerpos precarizados bien merecería más tiempo y bueno con otra pregunta que que me mandaron por acá decían ¿qué pueden hacer los cuerpos juntos hacia el acompañamiento en esta virtualidad? no sé Francisco tú que has estado cercano al seminario tecnologías filosóficas quieras contestar esto Francisco ¿andas por ahí? yo diría que justamente había como una creencia de que la virtualidad alcanzaba para lograr esta comunidad de manera virtual pero la experiencia como que ha rebasado a las capacidades técnicas tecnológicas a los medios de comunicación y ha mostrado que hace falta pensar nuevas experiencias o nuevas formas de lograr este tipo de acompañamiento obviamente tenemos como ahorita esta comunicación virtual pero pensemos que la gente verdaderamente precaria o precarizada no tiene acceso a estos medios entonces hace falta pensar otras maneras en las cuales no sea nada más vía esta concepción de la tecnología que tenemos donde se puedan generar ese tipo de colectividades porque entonces estás como totalmente expensas de tener una buena conexión un equipo de cómputo un buen celular para poder lograr este este tipo de enlaces entonces creo que lo que ha mostrado esta situación es que el capitalismo y nuestras formas de entender la tecnología han privilegiado que nada más unos cuantos puedan lograr conectarse y no sabemos si esa conectarse sea también considerada una conectividad y también creo que nos muestra que hace falta pensar otras maneras de lograr conectar a las personas gracias francisco y adriana no sé si quieres leer alguna de las preguntas del facebook sí maestra tenemos varias permítame un segundito mire entre algunas entre algunas que teníamos nos dice Mari bueno Mari Sol dice hablando acerca del pensamiento de Judith Butler quisiera preguntar ¿qué oportunidades hay para políticas que se ocupen del género y la vulnerabilidad? voy a leer tres y las se las dejo maestra Enrique nos dice quiero preguntar ¿qué pasa con colectivos como el de las brujas que caen en incitación al odio denuncias falsas y denigración a personas? ¿cómo enseñar a la gente a separar esas manipulaciones mediáticas? y Sosis Guzmán pregunta ¿cómo se pueden entender los efectos de la performatividad? ¿se agota el acto performativo en el momento del encuentro entre los cuerpos o se extiende hacia la elaboración de nuevos significados? pienso por ejemplo en que finalmente los cuerpos en conjunto buscan inclusión dentro de ciertos marcos jurídicos ¿cómo se da el salto desde la performatividad a ese tipo de efectos concretos? ¿podría decirse que la performatividad solo elabora una ruptura en el espacio de lo político que posteriormente va a convertirse en medidas específicas? y bueno ¿tiene que volver a encontrarse con los significados del espacio político en el que irrumpe? por ejemplo en el campo jurídico esas serían algunas de las preguntas que tienen y bueno si me permite leerles una más que es ¿qué papel tiene para ustedes la migración y las fronteras geopolíticas en esta nueva normalidad? Ok muchas gracias Adriana pues la de performatividad no sé si quieres intervenir Erika ¿la de Sosis? Sí muy rápidamente la performatividad en primer lugar tiene que ver con la elaboración de significados efectivamente o sea si se piensa desde el ámbito del lenguaje cuando parte de sus efectos son efectos sobre el sentido y son efectos también sobre los cuerpos entonces más bien habría que desde una teoría y una crítica de la performatividad habría que pensar en efectos diferenciados en primer lugar del discurso en ese ámbito se pensó la performatividad ¿cuáles son estos efectos diferenciados? algunos de ellos pues por ejemplo la construcción de formas de la subjetividad o de interpretaciones del cinismo esos son efectos del discurso que incluyen por supuesto como categorías la de lo femenino y lo masculino no se limitan a ello sin embargo los efectos van más allá de estas construcciones vamos a decir de sentido y se extienden a las relaciones entre los cuerpos también las relaciones de sentido entre los cuerpos y también las relaciones físicas vamos a plantearlo de esa manera habría muchos otros efectos vamos a decir efectos posibles del discurso pero para decirlo de una manera muy general lo que efectúan las prácticas discursivas y las prácticas entre los cuerpos son construcciones de sentido por una parte por otra parte relaciones y nuevas relaciones y estas pueden ser relaciones que refuercen ciertas prácticas de sometimiento o pueden ser relaciones que las pongan en cuestión o pueden ser relaciones absolutamente nuevas pueden ser también relaciones solidarias espero haber contestado a esa de cualquier manera quizás sería bueno que nos mandaran preguntas por escrito y que tuviéramos más tiempo para responderlas como merecen son preguntas interesantes sí creo que podríamos instaurar esa modalidad de preguntas por escrito para nuestra próxima sesión virtual y bueno nos está viendo también mandamos saludos a Merichel Calderón y a Nancy Bonilla hasta Tijuana y pues la idea de que hagamos esto virtual creo que puede ser una buena solución tanto para ustedes como para para lo que hemos ido pensando en colectivo en nuestro seminario altería y exclusiones como comunidad de debate y contestaría esta pregunta sobre el colectivo las brujas que me imagino no sé si la entendí bien tiene que ver con denuncias autónomas o denuncias anónimas y bueno es un tema delicado que también creo que le podemos podemos pensarlo más para para reflexionarlo en colectivo pero bueno tiene que ver con con el con el no confianza ante las autoridades y y no no sentirse seguras a veces muchas mujeres en el camino de la denuncia oficial y y hay veces que se hace a través de las redes ¿no? entonces pues aquí lo importante sería algunos elementos de lo jurídico que tienen que ver con un debido proceso una presunción de inocencia una proporcionalidad de la sanción es decir es un tema delicado que está previsto en la ley en la ley de acceso de las mujeres una vida libre de violencia si es de eso de lo que a lo que se refiere quien lo pregunta y me imagino que tiene que ver con acoso y hostigamiento en el ámbito laboral o docente donde hay relaciones jerárquicas entonces bueno es un tema que ya se ha tratado aquí en el museo de la mujer a lo mejor si quieres buscar estos foros pueden servir la reflexión que se ha hecho de los protocolos para atender estas conductas institucionalmente ¿sí? para que no caer en esos discursos de odio a través de las redes no sé si quieres intervenir Francisco con esto que tiene que ver con las redes ok como no sé la verdad es que desconozco lo de las brujas pero si escucha así como he tenido la oportunidad de seguir ese debate de si tiene sentido o no denunciar en las redes sociales creo que son fines distintos los que se buscan porque obviamente si tú denuncias en las redes sociales va a ser muy difícil que las autoridades solucionen el problema pero si encuentran por lo menos oídos o gente que brinda otro punto de vista a lo que está sucediendo entonces habría que tratar de entender si lo que se está buscando es justicia legal o acompañamiento ¿no? habría que tener como esa claridad porque obviamente es muy difícil que las redes sociales hagan el lazo a a lo jurídico aunque también me he encontrado experiencias donde en comunidades surge alguien que dice yo puedo ayudar darte con tu caso ajá entonces habría que ver si eso es lo que se busca también podría ser orientación sí aquí estaríamos hablando de acompañamiento integral también ¿no? de un acompañamiento o si se necesitan órdenes de protección de algún tipo puede ser una protección comunitaria colectiva fuera del ámbito o de lo jurídico más allá del derecho podríamos pensarlo con calma desde el seminario y pues bueno creo que ya nos están pidiendo que cerremos ya son las 2.30 y bueno por aquí por la página del Museo de la Mujer les avisamos cuando vamos o a proponer otro taller o curso o a proponer alguna charla dentro de nuestro seminario arterial y exclusiones en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y dentro de esto que propusimos al museo que son talleres donde desde unas perspectivas críticas analizamos las relaciones de género conceptos como ciudadanía como desarrollo sostenible que lo mencionó también Circe lo sostenible lo sustentable y cuestiones que tienen que ver con un discurso de los derechos humanos que nosotros proponemos mirarlo de una manera muy crítica y utilizarlo de una manera estratégica y pues no sé agradecerles a Ana María Martínez de la Escalera agradecerle a Erika Lindig a Francisco Salinas a Circe Rodríguez a Francisco Barrón y a quienes nos acompañaron en esta charla y al Museo de la Mujer por el espacio y pues que estén bien saludos a todas y a todos gracias gracias maestra gracias a todas y a todos hasta luego gracias Adriana adiós gracias maestra gracias doctora Ana María hasta luego Circe adiós adiós gracias Nurdes gracias a todas gracias a ustedes hasta luego si avisó que y a todos nos vemos en la próxima y a todos gracias a todos gracias a todos miнимat鹿